Sí, hola. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú, mi amor? A ver, mi niña. Y la barriguita de mi niña, ¿dónde está? ¿Ves? ¿Dónde está la barriguita? ¡Ay, la barriguita! ¡Ay, la barriguita de mi niña! ¿Qué le gusta a ella? Bueno, ¿qué le gusta a ella, madre? ¿Qué le gusta? ¡Mi rosita preciosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi niña! ¡Qué mi amor! ¡Qué mi amor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi bebé? ¿Qué? La barriguita de mi niña. ¡Ay, su barriguita! ¡Ay, su barriguita! ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, preciosa mía? ¡Ven!